Y le aventamos este corrido al señor Don Eulogio Velázquez Con todo el cariño de parte de su hijo Daniel Velázquez Que siempre nos da y presente mi primo Julio del 87 En la hermosa sierra de Durango Allá en Santa Cruz de los Ojitos Luego de una coleadera Llegó el baile y con él la tragedia Corren sillas y viejos conflictos Aquel día es de temprano Los martines andaban tomando Al rival con la vista buscaban Al ver a Eulogio Velázquez Octaviano le dice a Silberio Hoy se quedan las deudas saldadas Estaba Eulogio en el baile Cuando llega su esposa y le dice Es mejor que vayamos a casa Traigo un mal presentimiento Y a mis primos andan muy tomados No vaya a ocurrir una desgracia Ya no hubo tiempo Ya no hubo tiempo de nada Octaviano gritando a su espalda Disparó con mala puntería Eulogio se dio la vuelta Disparando de forma concreta De Octaviano fue el último día Al ver que cayó su hermano Con protesta, disparó Silberio A Velázquez hirió en la entrepierna Malherido como estaba Aquel hombre recargó su escuadra Ese día la vida se jugaba Catorce impactos de bala A Silberio doblar no lo giraban Disparando avanzaba de frente Al final cayó abatido En un charco de sangre tendido Con su manto lo cubrió la muerte Eulogio en mal estado Cabalgando la sierra Cruzaron de camino Ya se les moría Aunque con dificultades Lo lograron llevar a Santiago Fue un milagro salvarte la vida Se despide Eulogio Velázquez De Durango y su sierra madre Adiós Santa Cruz de los Ojitos De Octaviano y su hermano Silberio Dos cruces allá en el cementerio Y el corrido relata lo cierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!